Y hay un gran misterio en torno a la repentina muerte del lanzador estrella de los angelinos de Los Ángeles, de Tyler Skaggs, de sólo 27 años. Lo encontraron muerto en un hotel de Texas, donde estaba con el resto de su equipo para jugar contra los Rangers. Vamos con Gabriela Vélez. Tras investigaciones por la muerte del jugador Tyler Skaggs, la autopsia practicada descartó que el suicidio fuera la causa de su muerte. Sin embargo, sus familiares solicitaron absoluta reserva de los detalles. Su muerte tuvo lugar en este hotel de South Lake, Texas, un suburbio cercano a Dallas, donde se hospedaban Los Ángeles previo al juego que tendría contra los Texas Rangers. La policía lo declaró muerto en Lesegna luego de responder a una llamada de emergencia por un hombre que se encontraba inconsciente en uno de los cuartos. Ese hombre resultó ser el lanzador del equipo de Los Ángeles Angels, Tyler Skaggs. Ojalá que todo salga a la luz y se enteren por qué pasó todo. Ojalá que no haya sido algo terrible, que haya tomado su vida por sus propias manos. Esta tarde los directivos y compañeros del equipo en una conferencia de prensa se mostraron dolidos ante la pérdida de lo que ellos llamaron una gran promesa del béisbol y mandaron su más sentido pésame a la familia del jugador. Tyler se encontraba con su equipo en Texas para iniciar anoche la serie ante los Rangers, juego que fue cancelado al igual que el de hoy debido al deceso del jugador. No, sí, era muy joven y escuché que era un buen jugador para Los Angelinos y nada más que en paz descanse. Skaggs tenía 27 años, era de California y había sido reclutado por Los Angelinos en el 2009. Su gran debut jugando para las grandes ligas fue hace tan solo 7 años. Una promesa del deporte que se esfumó muy rápido y con grandes interrogantes. Gabriela Vélez, Telemundo. Miles de fans y colegas han enviado sus condolencias a la familia de Tyler y los padres de San Diego hoy observaron un minuto de silencio en su honor. El mago Chancal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India para luego escapar como lo hizo Judín.